Tú sí que conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad Me haces caminar en justicia y verdad A distinguir entre bien y maldad, eres tú que refrenas mi carnalidad Lo sé, elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco Me unges, me arrasas, me llenas de esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación No has venido solo a tu sol